Esto no puede continuar un día más, hemos matado la ilusión y toda la esperanza Nuestro amor ha fracasado, nuestro marico W. Jonah Amor es mejor, es mejor, separado, porque nosotros hacemos daño Uh oh no, he tomado una decisión, ordenado por mi corazón Que no te extraen y que ya no te quieras, estás adorando dolor Yo no puedo olvidar la caricia que me hiciste, es como un hijo que pasamos muy felices Y a los muchos que el amor me hiciste, y mi corazón este dolor ya no existe Es triste y sutil, y día a día las peleas, luchas con la gente que nos rodea Y con los locos de contigo, este año estaba decidido Yo no encuentro muy triste, eso tienes que volverlo ya no existe Ya no me supliques, y ya no me lastimes, para que te expliques A veces me dan ganas de morir, esta zona es terrible Y por las noches el dolor es peor, y hace falta verte quiero escuchar tu voz Así es la vida y así es el amor, y tu recuerdo mi mente se quedó Pero duele, como duele, al dejar que tu amor se vaya y que nunca regrese Y abajo otro rumbo y que vuele, como lo nuestro que ya no se fue Y abajo otro rumbo y que pasaba, y muchas noches en todo el mundo Y abajo otro rumbo y que nunca regrese Suerte interesado, porque sabes que te quiero Sabes que te amo, que te extraño, pero no quiero que nos hagamos Es mejor separarnos, porque nos hacemos daño He tomado una decisión, ordenado por mi corazón Que no te extrañe y que ya no te quiera Estás avanzado de mando Hasta de todos los ojos, no lo dudo, no lo dudo Que hay que pasar desde los muros, son gritos Falta de respeto, de confianza, colaborando en todo esto Y es por eso que te dejo en la misma piedra en otro peso Pero duele, como duele, al dejar que tu amor se vaya y que nunca regrese Y abajo otro rumbo y que vuele, como lo nuestro que ya no se fue Si te dejaste, separado, porque amas hacemos daño Un a uno, he tomado una decisión, ordenado por mi corazón Que no te extrañe y que ya no te quiera, está avanzado de tanto dolor Todo se lo sabe robar, se lo viene a hacer contra ¿Qué le ha pasado a nuestro amor toda el bonito que tenemos? Sí se sabe que cruzador en nueva vida simplemente sieve su esposo Nuestro anto, donde, yo no sabía Volvimos En Honduras se me salve